Hola chicos y chicas, un nuevo video para el canal, con un nuevo tutorial, comencemos. El tutorial se llama, iluminación deluxe, comencemos por dos. Los materiales son, lana verde lima, piedra luminosa, pistón pegajoso, piedra lojiza, madera lo que tú quieras, pistón, repetidor de piedra lojiza, antorcha de piedra lojiza, y por el último el, botón. Este increíble sistema de iluminación no solo enciende y apaga las luces, sino que desplaza físicamente la fuente de luz, dentro y fuera de la habitación por medio de un intercambiador de bloques. Una construcción desafiante, pero muy divertida y merecedora del esfuerzo. Despeja un espacio de al menos 5 por 3 bloques encima de la habitación. La luz estará al nivel del techo para que el aspecto de este no, varíe. Solo tienes que hacer un agujero en el techo donde quieres que se encuentre la piedra luminosa que actuará de luz cuando enciendas el interruptor. La luz estará al nivel del techo para que el aspecto de este no, varíe. Coloca 3 bloques de lana verde, en fila, justo detrás del agujero, y después añade otro bloque en diagonal en cada extremo. Nada más sigan mis pasos, para no perder mucho tiempo en editar el video. Coloca 3 bloques de lana verde, en fila, justo detrás del agujero, y después añade otro bloqueo, y después añade otro bloqueo. Decide donde quieres que esté el interruptor de encendido, apagado en la habitación y coloca una palanca o un botón. Recuerda conectarlos al circuito principal. Trata de montar este circuito en vertical para ahorrar recursos. Y así tenemos nuestra, iluminación deluxe. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado el video dale like, y suscríbete, y activar la campanita de notificación, buena suerte con su tutorial. ¡Suscríbete al canal!